Hola a todos chicos, soy Ganeo y estamos aquí en una carrita que me está viendo en GTA V Online Un saludito para Carlos Morón, carrercedero Y bueno, estamos aquí de nuevo en una carrita, como digo, de GTA V Online Tenemos aquí el vehículo especial Ruiner 2000, creo que se llama Y tiene... ahí está, tiene salto y tiene paracaídas en el aire Estamos en una carrera sin contacto, menos mal, porque si no ya... Imagínate, ¿no? La de gente que hay aquí, macho Pero bueno, está bastante... bastante guapo, como digo Ahí tenemos un World Raid, espera... Oh, que hay que saltar, no me esperaba yo eso, eh No me esperaba yo que hubiese que saltar ahí, pero bueno Vale, parece que no soy el único que se le ha pegado, aunque... aunque bueno Ahí está, saltamos, vale, el salto se recarga más lento que el cohete Vale, está bien, está bien, está bien, saltamos ahora Perfecto Y podemos saltar todo lo que queramos, ¿no? Ah, vale, la cosa es que tengo que saltar aquí también Ah, y claro, y ahora le he liado por saltar antes Bien, está bien eso, eh Está bien eso, oye Claro que sí Vale, el salto te da como más velocidad La cosa es... Que como no pilles bien el salto, pues la has liado Vale, y yo prefiero casi no saltar Porque es que si no, fíjate la que se lía Y aquí tenemos los turbitos Vamos doceavos de nuevo Vamos a ver si conseguimos alcanzar una posición bastante mejor Para caídas ¿Cuándo? No lo sé ¿Hace falta? No sé si hace falta Lo abro Y lo cierro Venga, vamos Por hacer la gracia, ¿no? Saltamos aquí también ¿Por qué? Porque sí, hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a saltar? Ya que podemos Pues saltamos Y aquí cogemos los turbitos Vamos a ver Ahí está El coche tampoco tiene mucha velocidad Pero bueno, lo importante Es las habilidades que tiene, ¿no? Paracaídas Vamos Sinceramente yo creo que usar el paracaídas se ralentiza, eh Pero bueno Hagamos como que no pasa nada Saltamos Que eso sí que nos da velocidad Y tampoco se recarga tan lento, la verdad Y si saltamos con turbo Bueno, si saltamos con turbo Nos la pegamos casi Vale, vale Está bastante Bastante guapo, eh En el aire no se puede saltar, ¿no? No, obviamente Hago aquí Un par de frontflips No Bueno ¿Cómo he caído? ¿Cómo he caído? Madre mía No me esperaba yo caer tan bien Pensaba que explotaba y todo, eh Ah, espérate Que me adelanta aquí el tío este Va, no pasa nada No pasa nada Lo que pasa es que el tema del paracaídas No sé muy bien cuándo usarlo Aquí, por ejemplo Sí, aquí hay que usarlo Aquí hay que usarlo Esto está guapo, eh Pedazo de salto, chaval Pedazo de salto Bueno Esto está muy guapo, eh Vale, y si me dejo caer Espérate que igual la estoy liando No lo sé Vale, así voy más rápido, ¿no? Espérate, no quisiera pegarme la Vale, si he pillado velocidad He pillado velocidad en cuanto he hecho eso A ver Caemos un poco en picado Ahí está Y es como que planeamos Está súper guapo esto Vamos octavos Hemos adelantado unas cuantas posiciones Con esto de El adelantamiento Ahí está Vamos más hacia delante Vamos Perfecto Y ahí ya caemos Espérate que caigo bien Caigo bien, caigo bien Caigo, perfecto Muy bien Saltamos hacia el punto Bueno Que la he liado Bueno, no me quiero caer, eh Vale, no me caigo Vale, vale, vale No me caigo No me caigo Está bien, está bien Aquí no sé si saltar Voy a saltar Pues porque sí Porque me apetece y punto Y aquí ya no salto Aquí me espero Porque si no Si salto Me voy para Para afuera No gira muy bien el coche La verdad No es que sea uno de sus fuertes Pero bueno Al menos dime que cojo bien el tubo Sí, lo cojo bien Si no Pues salto Y cojo el turbo Ahí está Perfecto Vale, perfecto Ha sido buena estrategia esa Aquí podemos pillar el paracaídas El tema del paracaídas Si lo sabes usar bien Pues todavía te ayuda, ¿no? La verdad Aquí hay que volar un poquito con cabeza Ahí está Creo que llego Sí, creo que llego Detrás mío no hay nadie, ¿no? Sí, hay uno por ahí Sí, hay uno ahí arriba Vale Caigo justamente aquí Me voy a dejar caer ya Ahí está Pillamos el punto Y nos vamos hacia delante Aquí está El séptimo Y el sexto creo Espérate que me la pego Claro que sí, hombre Claro que sí Yo no sé por qué salto, tío Ese salto está para Para no usarlo Porque como lo uses Te vas a tomar por saco Pero bueno Bien Vale, también es que esta carretera Es súper fina, ¿eh? Vale, me ha adelantado este Porque llevamos octavos Y ahí va el séptimo Vale, hay que saltar aquí Vale, ese se le ha pegado Me ha venido muy bien que se la pegue Vamos séptimos ahora Y tenemos que alcanzar A los demás Saltamos por aquí también No sé si hay que saltar Pero me da igual Se salta y punto Pillamos el punto Y pillamos el turbo Claro que sí ¿Puedo saltar aquí? No sé si No, no he saltado El paracaídas Ahí está Lo abrimos en el aire Está muy guapo el arco iris, ¿eh? Creo que se puede cambiar El color del paracaídas Pero el arco iris mola bastante Está muy chulo Así con colorines Vale, tenemos que ir hacia adelante Así que nos dejamos caer Pillamos el punto Espérate que me adelanta este ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Pues no sé cómo lo ha hecho La verdad Planeando No sé La técnica del planeo Chicos Vale, octavo de nuevo ¿Y cuántos éramos en la carrera? Trece Bueno Pues no está mal No está mal la verdad Cogemos por aquí Viene el tubito Que nos dé velocidad La velocidad de la vida Vamos Y a ver ahora qué tal Vamos por aquí Porque sé que si voy por abajo Me la pego Ahí está Y bueno De momento Pues ahí andamos, ¿no? De momento ahí andamos Ahora hay que saltar por aquí Creo No, no hay que saltar No hay que saltar Pero yo salto Porque me apetece Y espérate que les adelanto en el aire Bueno, ese salto ha sido magnífico Bueno, pero si he saltado hasta Pues séptimo Que andamos No, espérate Ah, venga, hasta luego Mira dónde se ha quedado Pero mira dónde se ha quedado Madre mía Madre mía, eh Compañero Qué bien Espérate que se salta ahora Muy bien Tenemos aquí de nuevo el turbo ¿Para cuándo? Para usarlo Ahora Ahí está Saltamos de nuevo Está muy guapo esto de los saltitos, eh Otro salto por aquí Pum Se salta Vale, bien Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora Ahí andamos Perfecto Turbito Por el tubo Por el turbo Por el todo Y ahora habrá que usar el paracaídas de nuevo Ya andamos por la segunda vuelta Vamos séptimos ahora Menudo adelantamiento que le hemos hecho, eh Pues está muy bien el hecho de usar los Los saltitos en el aire Es como el turbo Que es una pasada Espérate que vamos ahora a sextos Porque este se le ha pegado Venga Turbito por aquí Turbito por allá Salto aquí en el aire Bueno, sí salto Igual ha liado y todo, eh No lo sé Lo bueno es que tenemos paracaídas para redirigir el salto Lo cual está bastante guapo eso, eh Aparecemos aquí Superman Controlando el aire Vamos por los cielos De saltito en saltito Y que vamos por el caminito ¡Vámonos! Ahora sí voy a saltar con el turbo Verás tú que locura Verás Bueno, no sé si he saltado No, no he saltado No he saltado De todas formas tenemos bastante velocidad Así que a ver si no la perdemos Ahí está De nuevo Aquí no salto Porque si no me la pego Eh Yo creo que podemos quedar sextos Incluso igual quintos Porque están bastante pegados Espérate que ese se le ha pegado Así que Así que qué Pues no lo sé Eh Paracaídas Y aquí era el salto largo No, sí Ah, ese Ese tiene ya la técnica Ahí fíjate Se deja caer Y ahí es cuando vuela Sí La verdad que yo creo que es lo mejor Te dejas caer ahí en picado Y vas volando En picado Y vas volando Uy, ahí casi que me la pego, eh En picado Y a volar Y ahora Pues solo es dejarse caer por aquí No, espérate que igual No, no he perdido velocidad Va bien, va bien, va bien, va bien Creo que llego, eh Debería al menos Eh Vamos a ver por arriba quién está Vale, por arriba está Está el otro Espérate que tengo que caer ahí abajo, eh Espérate que tengo que caer ahí abajo Espérate En picado de nuevo Y caemos Vale, perfecto Ese es el último salto Ahora es cuando me tengo que dejar caer Espérate que no sé Me voy a ver dónde está el suelo Está aquí, vale Pues me dejo caer Y para allá que vamos Ahí no sé si he visto un coche No, sí, ah, sí Está ese El de detrás El de detrás Vale, vamos séptimo Lo cual no está mal Y ahora vamos por el tubito De nuevo El tubito rojo Espérate que Me ha pasado antes lo mismo Vale, ahí está Y ahora el turbito Y voy a saltar en el aire A ver qué pasa Ahí está Creo que ahí está He saltado Perfecto Perfecto Está muy guapo eso de saltar Pillamos el paracaídas Para pillar vuelo Nos tiramos De nuevo paracaídas Ahí está Perfecto Me ha adelantado el otro ¿Cómo? No lo sé Está ahí abajo Buah, qué cabrón Vale, vale, vale Vale, vale Parece que ya tienen pillada aquí La técnica del paracaídas Estos, eh Salto para pillar un poquito De velocidad Espero que ese salto No me... Vale, no No me ha hecho caerme O sí O sí Igual sí que me ha hecho caerme Y todo, eh No lo sé Parece que sí, ¿no? Parece que sí Octavos Que vamos Eh, bueno Mientras que vaya octavo Ha acabado el primero ¿Cuántos puntos quedan? Hola, hola Si queda más de la mitad Pues el primero Sí que nos acaba Que un trecho, ¿no? Vale Creo que tiene que acabar El primero El segundo Incluso el tercero Sí Para quedar en EF, ¿no? Creo que sí Ha acabado ya el segundo Así que... Bueno Estamos aquí un poco En problemillas, eh Ha acabado el tercero No, tiene que acabar Otro más Para quedar en EF No sé cuánto Vale Eh... De momento no vamos muy bien Que digamos Porque vamos octavos Y tampoco te creas tú Espérate que me caigo No llego, eh O sí Sí llego Sí, no, no sé Por los pelos Madre mía Madre mía Madre mía Que casi que ni llego Increíble Pegamos aquí un poco El saltito Para pillar un poco De velocidad Que de nuevo Que de nuevo Casi que me da pego Madre mía, tío De verdad Ha acabado el cuarto ya Vale Tienen que acabar la mitad O no lo sé Para quedar en EF Pero el caso Pero el caso es que Estamos ahí Bastante mal No veo ya ni al séptimo Así que Haceros la idea ¿No? Fijaros cómo va la cosa Ha acabado también el quinto ya Eh... Buah Qué mal vamos Macho Qué mal vamos Pero bueno No pasa nada A ver si aquí En este salto Puedo saltar Y hacerlo bastante bien Ha acabado también el sexto Vamos a ver Si salto aquí ¿Qué pasa? Vale Perfecto Aquí hemos pillado Un poquito de velocidad 22 segundos para EF Voy octavo ¿Meta? Madre mía No había visto ni la meta ¿Eh? Pues ese salto me ha dado la vida La verdad Bastante guapo Ahí está Ese ya se ha rendido El otro también Vamos a ver este No No quiero salir Espérate Que no sé dónde le he dado Espérate Bueno da igual El caso es que sí Que bastante bien La cosa Eh... Ocultar Vale Octavos Octavos No es que sea la mejor posición Pero bueno Está bastante guapo El coche paracaídas Le vamos a llamar Y bueno Como digo Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Compartirlo con mis amigos Y suscribiros Para no perderos Ningún vídeo Hasta la próxima